Música Mi nombre es Samuel González, soy el presidente y principal oficial ejecutivo de Fondos Unidos de Puerto Rico. Fondos Unidos es una organización sin fines de lucro. Nuestros pilares son salud, estabilidad financiera y educación. Como la fórmula que nosotros entendemos que podemos lograr una mejor comunidad. Y nuestro enfoque es en la niñez temprana. María en un momento dado prácticamente nos doblegó. Nos sentimos en esas primeras horas como si estuvieramos prácticamente arrodillados frente a esa adversidad tan fuerte. Yo te diría que el agua literalmente nos llegó a muchos hasta la nariz. En momentos pensábamos que no íbamos a poder sobrevivir, que mi casa estaba destruida. Mi objetivo era ayudar a la recuperación de nuestra comunidad. Y gracias a Dios lo hemos podido hacer. Cuando ocurre el huracán María, cuando nos impacta, no teníamos esperanza. Yo decía cómo vamos a reconstruir un país que está prácticamente destruido. No teníamos comunicación, no había electricidad, no había agua. Sin embargo, esa noche, que para mí fue una de las noches más oscuras de mi vida, yo me sentía sin ningún tipo de esperanza. Pude percatarme que mi iPad se conectó a un Wi-Fi a las 2 y 30 de la mañana. Duraba como una hora. A la noche siguiente, yo empecé a recibir muchos e-mails de personas en los Estados Unidos que nos estaban haciendo donativos. También se les proveyó alimento para que organizaciones que tuvieran cocina pudieran preparar almuerzos o comidas preparadas para la comunidad. Por ahí empezaron a llegar muchos donativos in-kind de provisiones, zapatos. Recibimos un donativo de la compañía Wolverine de 24,496 pares de zapatos. Recibimos sobre 20,000 luces solares. Recibimos 317 generadores de electricidad. La compañía Carnival nos dio un donativo para la reparación de los parques de los niños. Hemos recuperado 20 Packable Learnings. Los parques Border Learnings es una iniciativa de fondos unidos que nosotros convertimos en un parque municipal, un parque recreativo en un parque educativo con un kit que tenemos. Gracias a Dios, de los 23 que tuvimos, 4 fueron pérdidas totales que no había manera de recuperarlos. Los otros 19 los trabajamos, los recuperamos. Y uno nuevo que tenemos en el área del viejo San Juan, cerca de la compañía de turismo, que fue rehabilitado hace unas pocas semanas atrás. Estamos construyendo uno en Cataño y otro en el área del Morro para recuperar los 23 que tuvimos antes del huracán María. La solidaridad de miles y miles de personas nos dio esa fuerza para seguir echando hacia adelante. Cuando estamos unidos podemos sobrellevar las adversidades más grandes que puedan impactar a nuestra comunidad. La solidaridad de miles y miles de personas nos dio esa fuerza para seguir echando hacia atrás.